S.D.L.E. ha anunciado en su perfil de LinkedIn un nuevo contrato con la Policía Nacional para el mantenimiento de sus vehículos blindados medio sobre ruedas en medio de las investigaciones a las que está sometida la compañía por diversos cargos. La empresa mostró el pasado día 2 de febrero su satisfacción en la red social porque la policía le confíe nuevamente el mantenimiento y la revisión periódica programada para sus vehículos BMR. La propia Policía Nacional, que ahora contará con sus servicios, detuvo a finales de enero a cinco personas, cuatro en Madrid y una en Valencia, por su presunta participación en los delitos de contrabando de material de doble uso y contrabando de géneros prohibidos. Igualmente, S.D.L.E. está pendiente de otra investigación en la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la propuso para sanción junto a otras cuatro compañías por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre los años 2016 y 2021.